...y sencillo, está bateando 500 en su primer juego del equipo azul. Bienvenido, Andrés Ramírez, un liceíta de verdad, un liceíta de siempre. ¡El Batazo por tercera! Se abrió el favor, un chato. No bates de favor. No bates de favor, con nuestros seguros de salud, vida, auto, hogar y empresa, cuidamos lo tuyo como lo haces tú, tu mano segura. ¡Ay, ay, 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 señores! ¡Hay un tigre en primera, hay un tigre en tercera! ¡Alec Ramírez, con tu honro en empate el juego, 8 a 8! ¿Cuánto entraron? ¿Fueron el sábado, Santos? ¡14! ¿Tiro en empate? Yo me tiro 20 hoy. ¿Oí está Roberto para el Draming? ¡Alec Ramírez! ¡Algo! ¡Algo! ¡Alec Ramírez! ¡Wow! ¡El picheo ahí! ¡Empresionante! ¡Y él le vaciaba a ese picheo! ¡Masí, como que pedrada! ¡Vete que no, yo lees Ramírez! ¡Cantando! Bueno, con Alex Ramirez y una A, si no puede el borrón, con unía al arco, no se puede volcarciar, ¿verdad que sí salga? Ahora hay un tigre en tercera, hay un tigre en segunda, con Alex Ramirez, que lo más seguro es que va a recortar el bate, va a recortar el bate, vamos a ver, una bola y dos atrás, un país tan paralizado, ya se terminaron los juegos del interior, ganaron las águilas y ganaron los toros, a los leones, solo queda este juego, Obito, here's the pitch, no, he escuchado, Alex Ramirez, cayó el segundo de la entrada, aún fácil, como fácil es pagar con tus tarjetas de crédito de La Nacional, todas con tecnología, chip y pagos sin contacto, Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. El picheo de bolas rápidas, lo visto, esa recta que se le juega mucho hacia el lado de su mano, conmigo, hacia la esquina interna, y te hice un picheo para Andy, así que, tienen dos outs ahora.